Es la situación real que presenta la vía ubicada entre Valencia y el corrimiento de Rancho La Cruz y el sitio carretera que no la terminaron, no terminaron de rellenar los puentes Y aquí vemos la consecuencia del pequeño productor, como ve frustrado su aumento en la producción, principalmente de los cultivos de la yuca, la producción de yuca Con la pérdida que ocasiona el mal estado de las vías, vía ubicada entre Calle Palma y el corrimiento del sitio que le pertenece al municipio de Herroble Son tractores contratados en la región Y señores que también se ganan el día de trabajo en esta labor sacando, desvarando Buenas tardes Buenas tardes, hermano, como vio la situación de esta barada que tuvo usted? Vea hermano, esto aquí sinceramente, carretera, no tenemos nada aquí, eso que estamos jodidos, todos los recursos lo roban y vean Si Para nada Si era el alcalde que la manda arreglada Gracias amigo Alcalde Roble Buenas tardes amigo Buenas tardes amigo Usted es tractorista Su nombre? Hostia Aguilar Cuantas veces está sacando usted vehículo en este camino? Diez camiones ha sacado Cuantos? Diez Diez camiones, le pagan o como hacen? Si, le pagan Si De donde viene? Al ciudad de Jotamara De Jotamara Hombre, gracias por lo que hace también por la Por lo que hace por estos amigos que van también en su rebusque Claro, bien, bien Bueno, esta es la situación que estamos presentando El estado crítico, deplorable En la vía que está entre los corregimientos de Cayo Palma Y el corregimiento del sitio Ambos corregimientos que pertenecen al municipio del Roble Nosotros los docentes que usamos esta vía Tenemos que exponernos a una inseguridad vial Por el mal estado en que presentan estas vías Hoy vemos como se encuentran con este invierno Zonas totalmente inundadas Donde el trayecto es largo Es por la cantidad de agua Que ocupa todo el espacio En lo que debe ser una carretera Hago el llamado a través de este espacio A que se haga la atención lo más urgente posible De una vía abandonada totalmente En el abandono que tiene el municipio del Roble Entre Cayo Palma y el corregimiento del sitio A la maquinaria de la gobernación Señor gobernador Que también nos haga presencia con esa maquinaria Que llegue al municipio del Roble Crítica la situación Y es penosa Es muy dura Lo que usamos esta vía Donde vehículos se ven atollados Se ven pasando dificultades Para poder usar la vía ¿Su nombre? Mi nombre es Betty Ortiz Soy habitante de Rancho de la Cruz El Roble Estamos preocupados por la carretera Que viene de Cayo Palma Al Rancho de la Cruz Al sitio Que nos han quedado Los volcobes Sin terminar Eran nueve Nada más hicieron siete Los carros no pasan Estamos intransitables Con los carros Las motos Voy a Robles Para ver que nos dicen Siempre dicen que vienen Arreglar Y nunca han venido Ya esto va por seis Siete meses Y estamos lo mismo Quiero que nos solucionen Que nos digan Que tenemos que hacer Para que nos ayuden Para esta cartera Yo soy el indio Yo soy el indio guajiro De mi grata patria colombiana Que tiene todo el indio Que tiene todo delitio Ni hospital para los enfermos Ni hospital para los enfermos Los enfermos Y esas ingratitudes Son muy fuertes Y esas ingratitudes Por lo menos No 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 ¡Gracias!